Top 6 Mamá de Christian Nodal vuelve a cambiar de look y habla de tiempos difíciles Hola, les comento que la mamá de Christian Nodal, la señora Silvia Cristina, mejor conocida como Christine Nodal, nuevamente sorprendió a los internautas en redes sociales al reaparecer y lucir un cambio de look. En los últimos meses, la suegra de Belinda ha dado de qué hablar por sus radicales cambios de imagen, así como por su estado de salud. Hace algunos días, Christian Nodal causó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que había sido ingresada de emergencia a un centro médico en Zapopan, Jalisco. La madre del cantante no dio en ese momento detalles sobre el padecimiento que la quejaba. Sin embargo, a través de sus redes sociales pidió oraciones por su salud y agradeció a todos por estar al pendiente en los momentos más críticos. Aunque Christine no especificó la razón que la llevó al hospital, posteriormente Christian Nodal reveló que fue operada de la vesícula y que su recuperación es satisfactoria. La mamá del famoso novio de Belinda reapareció en Instagram y envió un mensaje a sus fans para agradecerles por sus atenciones y buenos deseos por su pronta recuperación. Ahora, nuevamente, Christian Nodal dejó asombrados a sus seguidores al compartir un video en el cual mostró su nuevo cambio de look. Luego de su cirugía, la mamá de Christian Nodal decidió cambiar el color de su cabello y hasta el estilo. Actualmente luce unas largas trenzas en colores rubio y castaño. Además, mostró el maquillaje que le hizo su hija a Meli, quien ha estado cuidándola y consintiéndola desde que fue internada en el hospital. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje con el cual Christian Nodal acompañó su video, pues dejó saber que está atravesando momentos complicados en su vida, aunque no especificó si es por temas de salud o de índole personal. A tiempos difíciles, escribió la mamá de Nodal junto a su video. Hace algunos meses, la señora Silvia Cristina reveló que tras estar enferma, enfrentó difíciles momentos, entre ellos el perder su larga cabellera, lo cual le llevó a estrenar un look con el cabello corto. Después de algún tiempo, se dejó ver con un espectacular cabello en un tono rojo. Por otro lado, recientemente se dio a conocer el estado de salud de Belinda. Ella misma confirmó que se contagió de COVID, por lo que Christian Nodal se encuentra acompañándola. Se rumora que el contagio pudo haber sido reciente, ya que los futuros esposos no acudieron al festejo por el cumpleaños del papá de Nodal. Y bien, ¿qué opinas del nuevo look de la mamá de Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Yaremi Carballo Valdés, Nelly Penayo, Kelly Chávez Luis, Edith Coronel, Vanessa Torres, Jania Cabrera, Odalis Daniela Méndez Miranda, Fer Pat, Ivette Nochebuena y Blanca Lidia Estrada. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!